El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos, desde que los padres fundadores del país firmaron la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Para conmemorar la ocasión, los estadounidenses festejan con desfiles, fuegos artificiales, conciertos y otras actividades muy coloridas y festivas. Para los estadounidenses el Día de la Independencia es el momento de celebrar la historia de Estados Unidos. Ningún desfile estaría completo sin una banda con flautas y tambores y trajes de la época. La influencia latina también está presente en esta fiesta anglosajona. Las raíces hispanoamericanas acompañan el júbilo con una muy buena sazón culinaria y es precisamente ahí en donde lo mejor de nuestra herencia sale a relucir. Adornando en plena celebración del 4 de julio las mesas en muchos hogares con color y sabor latino. La gente espera pacientemente la puesta del sol para gozar del espectáculo de los fuegos artificiales para cerrar con broche de oro estas tradicionales fiestas. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.